No sé que estaré pagando en esta vida, porque tal mala suerte en el amor Ruelvo y promesos en la misma tierra, sufriendo la condena de la equivocación Hoy solo da vueltas mi cabeza, me mata la tristeza y la desonación Ojalá que esto no fuera solo un sueño, y de ver el fin con solo despertar Pero es algo que marchita mi vida, porque la única salida siempre ha sido que aguantar Lentamente veo que pasan los años, y mi historia hoy repite, solitario por ahí Ruelvo y juega, gira y gira la roneta, yo no puedo seguir siendo un perdedor Tal vez hoy mismo daré la media vuelta, allá en otro horizonte, no es que vaya mejor Ya solo en este mundo no me aguanto, pero entonces mientras tanto, tengo un poco de licor Siempre y siempre he ido buscando quien me quiere, entregando mi alma y mi corazón Pero hoy vuelve y me atrapa la entrenadera, para que me desespera, cuando me deja un amor Ay Dios mío, hasta cuando estaba de llevar mi castigo, también mi corazón Ojalá que esto no fuera solo un sueño, y de ver el fin con solo despertar Pero es algo que marchita mi vida, porque la única salida siempre ha sido que aguantar Lentamente veo que pasan los años, y mi historia hoy repite, solitario por ahí Ruelvo y juega, gira y gira la roneta, yo no puedo seguir siendo un perdedor Tal vez hoy mismo daré la media vuelta, allá en otro horizonte, no es que vaya mejor Ya solo en este mundo no me aguanto, pero entonces mientras tanto, tengo un poco de licor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!